hola a todos cómo están espero que estén muy bien y yo soy el chito youtube y estamos en un nuevo vídeo de la no es el clave es autobús y mañana última última es un hombre un poco largo sí puede que se escuche mi voz un poco rara sí puede que no se escuche nada de juego sí lo importante es que ya somos 31 personas en el canal no pensé que íbamos a llegar a esta cantidad y jugamos a más y bueno gracias por suscribirse y por eso quería subir este juego un juego nuevo que bueno pues estoy yo jugando bastante tiempo yo jugando cerca de un año con ocho meses por ahí y hoy vamos a hacer una ruta de desde tijuana hasta mexicana y y bueno la vamos a hacer pues a ver voy a poner esto por aquí y estos son los países que tengo desbloqueados a ver a ver dónde está esta cosa voy a guardar a ver 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 vamos a comenzar vamos a comenzar con la ruta déjeme déjeme pongo esto de la comida a ver a ver a ver a ver a ver si ocho euros se convirtió me va a costar eso la comida a ver bueno vamos a jugar de jugar y voy a hacer un corte por aquí bueno ya está esto pero todavía no vamos a iniciar a ver porque porque quiero enseñarles como era antes este juego bueno en el tiempo que jugaba yo hace un año con ocho meses no sé qué y a ver de hecho no tenía lo de espectáculo lo de espectáculo lo de autobuses usados ni lo de conductores ni lo de objetivos era un poco raro antes y tampoco tenía esto ni lo de conductores ni lo de conductores ni lo de conductores por acá y pues bueno a ver me voy a ir para acá y vamos a comenzar la ruta y bueno ya estamos aquí en el camión así es por dentro hay unos dentes algo de méxico una taza todo por ahí y un teléfono voy a abrir esto esto y esto le voy a dar omitir y voy a prender esto y pues vamos a esperar a que se suelte ahí está a ver voy a dar resultar y bueno así vamos a encender el camión a ver a ver cómo se prende esta cochinada ahí está mi casa mi taza y mi teléfono no sé cómo se prenden cómo se prende obviamente ya voy a ser yo casi dos años jugando el juego bueno un año con ocho meses o nueve meses no sé exactamente y a ver a ver a ver a ver de reversa a ver a ver a ver a ver a ver si se llama lupo estrella es el mismo nombre que puse de que inicié y bueno a ver bueno 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 este 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 es el camión si es este y y auto personalizado creo que me costó 100 mil 120 mil creo y pues bueno ya lo tengo bueno vamos a salir de aquí a ver qué pasó pasó porque no puedo salir a ver ayúdenme ahí está a ver si vamos a salir a ver o sabes sabes que te choco un carro pues nada pues me toco que ya a ver y ahora si vamos por aquí voy a frenar porque si no voy a cobrarme una multa me cobran 25 de la multa y pues no quiero perder mi dinero estamos como 50 mil pero igual no quiero perder bueno que se vea muy pequeña la multa a ver me detengo de nuevo voy a esperar que se ponga en verde ya está y creo que vi un carro de policía por ahí creo que sí me dicen si es verdad lo que digo y pues vamos a ir puede que no oigan el juego porque el editor no me lo quieren poner el editor es un chango mono de tres cabezas y cinco pies que está encerrada en mi sótano y le pago navajas no sé por qué navajas pero yo le pago con navajas y así es feliz pero bueno me acabo de chocar por estar diciendo eso no sé por qué que navajas está planeando algo me está planeando algo ese mono pero bueno a ver voy a irme por aquí por la izquierda a ver que me salgo del carril a ver a ver a ver a ver soy una moto no bueno bueno vamos a continuar a ver otro semáforo no me voy a saltar porque ya les dije que me quitan dinero a ver ya está en verde ahí está le doy bueno es un corte ya vamos saliendo aquí de de a terminal de ¿cómo se llama? mexica y creo no se va a ver en el video que lleguemos a saltillo no sé por qué pero a ver y en este es el mono que se subió a mi camión el mono editor no sé qué es aquí pero aquí está ya sé que es un poco raro pero aquí está y bueno vámonos vámonos porque este me el mono este me da un poco de miedo por no sé qué hay que hacer con esas navajas que le doy bueno y así se miren si se vio en el video es que estoy estas voces del video de que no se va a ver y eso y si hola estamos llegando saltillo no sé por qué se llama saltillo pero sí se llamó México esta parte de México y pues no no quepo este camión está muy grande bueno ya estamos llegando ese mono está un poco raro les digo bueno le vamos a dejar mono y bueno nos vemos no todavía no todavía no no me deja estacionarme bien a ver bueno nos vemos